Bienvenides a mi vida, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo video de mi canal, Colmante Rascándose, parece que sos un muriendo para la gente. Hoy les trago un video, como vieron en el título y en la postada, en el que vamos a pintar barra competir con Pepi. Ya saben, si es que han visto mis videos, que aquí el artista es Camila, no soy yo, así que medio que ya voy perdiendo. Pero el juego consiste en lo siguiente, yo voy a tener mi hoja y mis utensilios, él va a tener su hoja y sus utensilios, yo voy a hacer mi dibujo, él va a hacer su dibujo y cuando creamos, o sea, vamos a poner un límite de una hora porque si no, mamita querida. Después de que yo dibujé mi dibujo, Camilo hizo su dibujo, yo puedo intervenir en el de él y él puede intervenir en el mío y después no se pueden volver a tocar. O sea, yo decido cómo queda el dibujo de Camilo y Camilo cómo queda el mío. Por ahora Camilo no apareció acá porque, bueno, pero vamos a, voy a intentar hacer una transición, mira ya por qué está Camilo allá, en la que yo hago como un aplauso y vos tenés que aparecer acá. Camilo, Camilo y todo lo va a intentar, si queda con color todos me disculpan. A la una. A las dos. Y a las... Bienvenido a mi canal, amor. Vamos a dibujar, como dije. Tenemos varias opciones de hojas, pero ya elegimos fuera de cámara estas. Porque son más, eh, grositas. Tanto hoy como yo tenemos nuestros, nuestras hojas individualmente. Bueno, una vez con los botes limpios, aquí contamos con un vaso con agua, una frisa, para limpiar los pinceles, los pinceles, esto es para mezclar colores si uno quiere, negro, blanco y acélicos de varios colores. Entonces, vamos a, esplayarlos acá, ustedes van a ver un ratito en cámara rápida y después volvemos. No levantarte de mi mano. Después volvemos para que vean lo que hicimos o cómo vamos, ¿de acuerdo? ¿Estás listo? Bueno, pues. Empecemos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¿Vos te sentís conforme con tu proyecto? No, no. ¿No? No, señora. Yo estoy relativamente a gusto. Bueno, vos sos el artista canto y tenemos presión. Y Manty no ayudó en nada. ¡Gori! Bueno, vamos a mostrar el producto final. A la una, a las dos y a las tres. ¿Vos te sentís? ¿Cuál está mejor intervenido? ¿Vos te sentís? ¿Vos te sentís? ¿Vos te sentís? ¿Fue divertido o no? Sí, mi pinta fue divertido. El canal está divertido. Lo que no fue divertido fue... Te lo que intervíe el dibujo del otro. Yo creo que tendríamos que haber cortado, claro. Hasta acá llegó el video de hoy. Gracias por ver. Los espero, las espero como todos los días a la misma hora por el mismo canal y para ver este bellísimo rostro. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!